Hola mis niñas, les traigo un videito que no sé si les guste, a mi me gusta, ya que es angelical, es un angelito con unas plumitas y mucho glitter, me encanta, me encanta, me siento modelando tangas en Victoria, me puse unas plumas, quiero aclarar, estoy en contra del maltrato contra los animales, esto es un maquillaje de un ángel, no lleva nada de negros, nada de colores oscuros, mucho brillo, muy dulce, muy sweet, muy angelical, virginal, esa es la palabra, muy virginal, no sé, me gustaría tener una niña para ponerse, pero vean, así está el maquillaje, a ver si se llega a ver, no sé por qué traigo mis ojitos rojos, es que ya es de madrugada, pero no me importa desvelarme y grabarles videos, los quiero demasiado, de verdad que sí, y no importa que esté desvelada, mañana no hay, no como quieran, no hay clases, y de verdad les sé este maquillaje con muchísimo cariño, traigo hasta las uñas, parece un angelito bajado del cielo, díganme si, ay, que bonita, estoy loca, no me hagan caso, pero de verdad espero que les guste y les sirva, y si tú quieres saber cómo se hace este maquillaje, pues quédate a ver el paso a paso. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! Lo más fácil de todos los maquillajes que he hecho de Halloween o de cualquier temporada es este, es este, muy dulce, muy sutil, más que nada es brillos y las plumitas o lo puedes hacer con línea de delineador blanco que sería pues más bonito y glitter, glitter, glitter y por favor, no maltratar a los animalitos jamás, nunca jamás, ya las dejo porque a mí sueltenme la cámara y yo aquí quiero que vean completo, es que en la cámara de verdad no se aprecian los destellos que este maquillaje avienta, yo parezco año nuevo, esto es destellos, esto es destellos, esto es destellos, me encanta, ¿les gusta? ¿les gusta? ¿les gusta a ver la tata virginal? ¿les gusta? Bueno, a mí me encantan mis niñas, no las aburro más, las quiero muchísimo, se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!